Aquí tenemos a este hombre nacido en Guanajuato, Pablo Fuentes Reina. Vamos rápidamente para escuchar qué nos dice MS1. Sangre Chicana, Pablo Fuentes Reina, 5, 4... ...hermanos en la actividad deportiva, Andrés Richardson y Pablo Fuentes Reina. Este hombre de la mirada fiera y del deseo de mente, ¿qué pasó mi querido Pablo? Pues antes que nada, yo lo que quiero es precisamente que se llegue el momento más rápido hoy mismo, hoy viernes aquí en la Arena México para destronarlo, dejarlo pelón a sangre Chicana. Yo es lo que quiero, yo es lo que voy a lograr por lo que yo tengo, por mi juventud y eso es todo. Hoy vamos a ver un auténtico duelo de auténticos guerreros aztecas, como lo es Pablo Fuentes Reina, el hombre de Guanajuato. ¿Qué le va a hacer a Sangre Chicana hoy? Pues todo lo que esté de mi alcance, lo voy a hacer pedazos, lo voy a destrozar, lo voy a dejar peor que hace ocho días, peor todavía. No importa que toda esta gente que está aquí no estén con usted. Eso vale, voy a hacer el uno, el uno, él es el mejor rudo de la empresa, Coliseína, pero voy a ser yo también el primero, lo voy a destronar de su peluca que trae, su melena. Pues con el gesto fiero de Pablo Fuentes Reina, escuchamos la explosión, la explosión de la juventud mexicana en este Pablo Fuentes Reina MS1. Sin presentación oficial, ha empezado la lucha abajo, despiadadamente, MS1 trata así a Sangre Chicana. Y esta es la contestación de 20.000 espectadores, inconformes. Arriba del ring, MS1. La lucha ha empezado abajo y vemos Sangre ya en la cara de Sangre Chicana. Ni siquiera ha subido al ring. Recuerda que en caso de decretarse un empate en esta lucha, los dos contendientes serán rafados. Se va a quitar su pantalón. Él venía por los pasillos en hombros de la multitud cuando se le fue encima MS1. Y la lucha continúa abajo. No hay poder humano que pueda contener a MS1. El árbitro, ¿qué puede hacer el árbitro? Sangre Chicana ya está sangrando abundantemente. Palau trata de intervenir. Podría descalificar a MS1. Él dice que es el amo. Él dice que es el número uno. Vamos a ver si ahora sí puede subir al ring. Sangre Chicana. Es una lucha esta. Cabellera contra Cabellera. No lo deja subir. Está sonando el silbato. Aquí empieza oficialmente la primera caída. MS1 vuelve a patear a Sangre Chicana. En la oscuridad casi de los pasillos, nuestras cámaras tratan de llevar para ustedes estas escenas. La lucha debe ser arriba del ring. Pero todo ha empezado abajo. Ahora sí, nos tenemos arriba. Lo estrella en la unión de las cuerdas. Vamos a ver qué cabellera cae esta noche. Si la rubia o la cabellera negra. Está muy castigado, muy dañado Sangre Chicana. Ahí con Teo. Lo estrella salvajemente contra el filo del ring. Debe tener ya varias heridas. Después lo sube. Habíamos visto rudo a MS1, pero... ...el azotón. Y después... ...no va a llegar desde ahí. Está demasiado lejos. Vamos a ver. Ahí va. Qué vuelo tan tremendo. Estaba demasiado lejos. Y... ...rápidamente en los tres segundos... ...y usted qué opina. ¿Merece MS1 que le levanten la mano... ...o merece la descalificación? Ustedes son los jueces. Todo lo que hizo fue ilegal. El árbitro le está levantando la mano a MS1. La sonrisa... ...cardónica. Se enfrenta a la multitud diciendo que él es el amo. Y aquí mientras tanto los despojos de Sangre Chicana. El árbitro Palau limpiando el ring. Y abajo del ring encontramos a Sangre Chicana maltrecho, herido... ...y sorprendido... ...porque realmente... ...no se luchó arriba del ring. Una samaritana, una dama fue a limpiar... ...el rostro impresionante de Sangre Chicana. Otro fanático le da aire. Y mientras tanto arriba está esperando MS1... ...para que suene el filbazo. Ahí va. No puede incorporarse. Tendrán que auxiliarlo. El árbitro mientras tanto detiene a esta fiera de cabellera rubia... ...que es MS1. Esto es impresionante. Una dama, una samaritana... ...se ha acercado a limpiar el rostro, la sangre. Allá va MS1 y vuelve a pasearlo. Aquí suena el silbato, doctor Morales. Es impresionante... ...cómo le emana la sangre... ...a Sangre Chicana... ...y vamos a ver si puede continuar... ...o habrá descalificación. Pedro, hemos visto a Sangre Chicana... ...cómo la gente lo idolatra. ¡Viva! ¡Viva! Escuchen esto. Es un auténtico ídolo... ...el de Paredón... ...el avecindado en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Un hombre que dice que desde que sale del vestidor... ...siente que trae la muerte en Ancas... ...y dice que cuando está siempre luchando... ...siente que se va a morir... ...siente que la muerte es su consejera. En cuanto reaccione tantito... ...Andrés Richardson... ...MS1... ...esto va a ser la locura... ...esto se va a caer. La gente, mi querido Pedro... ...no te imaginas las señoras... ...cómo lloran por Andrés Richardson... ...cuando le están pegando. Lo esperan a que salga de la arena... ...para felicitarlo y decirle... ...te queremos mucho. Es impresionante. Pocas veces, Pedro, tú has estado... ...cuando vamos a los vestidores al final... ...pocas veces hemos visto... ...este tipo de manifestaciones de la gente... ...cómo idolatra a este sangre chicano. Sí, ya viste a la señora que... ...su suéter completamente blanco... ...impecable lo utilizó para limpiarle la sangre. Mira, mira qué tratamiento le están dando. Aquí aparecen los familiares. Esta es la mamá de Andrés Richardson. Una señora que fuma nerviosa. Esto es porque el dramatismo y la magia de la lucha libre... ...vean... ...que tiene que incorporar uno de los dos... ...tiene 20 segundos. Ya van 10. Y la gente grita. Y si no se sube Pablo Fuente Reina... ...estará perdiendo la segunda caída. El de Paredón... ...Andrés Richardson... ...sangre chicano está resultando vencedor... ...en la segunda caída. En la segunda caída... ...sangre chicano... ...está resultando vencedor. Y vean... ...cómo se le entrega a la gente... ...a don Andrés Richardson. Aquí tenemos a Pablo Fuente Reina... ...el hombre que dijo que ya quería que se presentara la hora para quitarle... ...el pelo Andrés Richardson... ...sangre chicano. Un auténtico ídolo de la afición. Ahí el francesito Palau... ...no lo deja que baje... ...a don Andrés Richardson... ...y va por él. ...a don Andrés Richardson... ...sangre chicano. Y sí será interesante conocer... ...el comentario del excelente luchador nacional... ...como lo es... ...Tony Salazar... ...tu comentario Tony acerca de cómo ves esta tercera caída... ...que se va a iniciar. Bueno, creo que debe ser la más reñida del encuentro... ...y creo que van a saltar chispas por donde quiera... ...ya ves que los dos... ...están... ...que no se dejan ni uno ni otro. Vamos con el Marqués de Querétaro... ...don Pedro el Mago Septién. Gracias doctor Morales... ...dramatismo... ...sensacional... ...esta última caída. Porque se ha repuesto un poco sangre chicana... ...lo suficiente para poner en malas condiciones... ...más o menos a la altura en que él se encuentra... ...AMS1... ...que sin embargo aquí saca fuerzas de flaqueza. ...aquí está el drama... ...buena izquierda conectada por sangre chicana... ...con los últimos alientos que le quedan. ...el que tenga mejor condición física ganará esta lucha... ...porque si hay sangre en la cara de sangre chicana... ...también la vemos ya en la de MS1. ...y va a volar... ...vamos a ver qué pasa aquí. ...el conteo... ...el que regrese creo que ganará y salvará la cabellera... ...el que tenga alientos para regresar... ...porque el tope fue sensacional... ...pero fue con el último aliento... ...si ninguno regresa... ...podría haber un empate... ...pero se incorpora MS1... ...regresa MS1... ...quedan unos cuantos segundos solamente para que suba sangre chicana... ...y ahí están... ...y esto vuelve a comenzar... ...el toque de espaldas... ...uno... ...dos... ...se lo quitó de encima... ...como mana la sangre... ...de sangre chicana y de MS1... ...están arrastrándose materialmente los dos... ...busca el toque de espaldas... ...y lo consigue... ...uno... ...dos... ...se zafó... ...los dos están casi ciegos... ...porque la sangre les llega... ...naturalmente a los ojos... ...es impresionante la cara... ...de MS1... ...uno... ...dos... ...y... ...nada... ...se escapó... ...por el tic... ...de un reloj... ...y vuelve a comenzar todo... ...hay una caída ganada... ...la primera fue para MS1... ...y la segunda fue para sangre chicana... ...la arena sufre... ...porque las espaldas están planas de sangre chicana... ...y es... ...el grato... ...por poco le cuentan el tres... ...el segundo número tres... ...y la sangre le cayó también al árbitro... ...aquí está... ...acomodándose... ...pues eso de especie, ¿no? ...no pudo aplicar el medio cangrejo... ...mete la derecha... ...y después el tirante... ...a caballo... ...pero hay... ...torsión y estrangulación... ...y después... ...la desnucadora... ...una llave y el puente... ...no sé qué puente... ...oiga la voz de la arena México... ...el toque de espaldas para sangre chicana... ...dos segundos solamente... ...estos hombres ya no pueden más... ...están dando el extra... ...y los grandes campeones... ...justamente el que da el extra... ...es el que se lleva la victoria... ...el que sabe tratar... ...al triunfo y a la derrota... ...como a dos impostores... ...justamente... ...eso es un campeón... ...la derecha de MS1... ...ahí para abajo del ring... ...y va a volar... ...el árbitro se... ...eh... ...pero se estrelló... ...el árbitro lo tapó en el camino... ...se estrelló en las butacas MS1... ...y ahora es cuestión de que suba al ring... ...sangre chicana... ...creo porque es un hombre de acero MS1... ...y puede reponerse... ...la cuenta sigue sin piedad... ...aquí está regresando... ...por lo pronto ya se salvó de perder... ...sangre chicana... ...pero nunca creímos que regresara MS1... ...y haciendo un prodigio de alarde... ...de valor, de condición física... ...está regresando aquí... ...un compás de espera... ...hay expectación grande en esta arena colosal... ...cuarenta mil ojos... ...cuarenta mil ojos... ...viendo estas figuras llenas de sangre... ...las patadas voladoras... ...y vuela para abajo del ring... ...MS1... ...y vuela... ...sangre chicana... ...el último aliento que le quedaba fue este... ...ahí está el conteo... ...el conteo para los dos... ...otra vez... ...vamos a ver... ...aquí viene sangre chicana... ...arrastrándose... ...pero también aparece... ...la cara... ...roja por la sangre de MS1... ...son dos valientes... ...no cabe duda... ...uno más rudo que el otro... ...el árbitro respetuosamente... ...espera... ...espera que se repongan... ...ahí está la... ...máscara roja... ...de MS1... ...se arrastra... ...hay cuerdas... ...y le están contando a sangre chicana... ...pero hay cuerdas... ...ahí cuerdas... ...le indica el árbitro... ...y le peguen la espalda a MS1... ...y entonces... ...no hay nada para nadie... ...busca el toque de espalda... ...si le está consiguiendo... ...sangre chicana... ...dos... ...tres... ...nada... ...hay cuerdas... ...tendrán que contarle aquí... ...la sangre chicana... ...estrella... ...aún tiene alientos... ...trata de subirse a las cuerdas... ...y creo que... ...vamos a ver si no se desploma... ...está demasiado lejos... ...ah... ...se quitó... ...entre la sangre que le bañaba los ojos... ...pudo ver la figura roja... ...que se lanzaba sobre él... ...y se despedazó... ...contra el ring... ...y entonces el toque de espaldas... ...uno... ...dos... ...y vuelve el drama... ...ahora las espaldas están planas... ...uno... ...dos... ...tan pronto parece que... ...va a ganar sangre chicana... ...como MS1... ...y el monstruo de las 20.000 cabezas... ...ve este tremendo azotón... ...y otra vez va a volar... ...pero está muy lejos... ...se le puede quitar... ...y así sucedió... ...el golpe fue tremendo... ...vamos a ver... ...está acomodándolo... ...y en la posición difícil... ...está aplicando un medio cangrejo... ...no es clásico pero... ...no se rinde... ...toque de espaldas... ...y ganó... ...sangre chicana... ...dramáticamente... ...sangre chicana... ...ha ganado esta lucha sensacional... ...cuando parecía completamente perdido... ...la ovación es ensordecedora en esta arena... ...hay que ver también la valentía con que se arrojó desde arriba de las cuerdas MS1... ...este tipo de medio cangrejo... ...le ha aplicado por este gran luchador... ...él lo ha bautizado como la chicana... ...así que... ...así como los toreros bautizan... ...armillita sus mandiles... ...don Rodolfo Gaona... ...las gaoneras... ...el martinete justamente... ...de otro de los grandes toreros... ...las altilleras... ...los luchadores también... ...hacen las llaves... ...y les ponen su nombre... ...alguna de ellas... ...como la gori especial... ...está subiendo aquí... ...el hombre que se encarga de rapar la cabellera... ...de MS1... ...nunca pensamos realmente que se repusiera sangre chicana... ...después del tratamiento... ...tremendo, cruel, despiadado... ...pero a final de cuentas... ...doctor Morales... ...hubo justicia divina... ...ahí está el vencedor de esta lucha sangrienta... ...y sensacional... ...va a caer la cabellera rubia... ...de MS1... ...la gente le aplaude... ...está muy emocionado... ...aquí está... ...viste que rostro... ...y emocionadísimo está mientras tanto... ...sangre chicana... ...que recibe la ovación... ...ahí está su madre... ...está orgullosa porque nunca creyó realmente... ...en la victoria de sangre chicana... ...un valiente no cabe duda... ...tendrá que subir al ring... ...el Fígaro está esperando a MS1 para cortarle la cabellera... ...y vamos a ver por qué ha bajado sangre chicana... ...y todavía podría haber aquí algo más... ...todavía lo está cazando... ...el árbitro le dice que no... ...y ahí va la izquierda... ...el árbitro trata de contener a sangre chicana... ...lo sube... ...y lo aprisiona... ...seguramente para que el hombre... ...de las tijeras... ...y de la máquina eléctrica... ...se encargue de lo demás... ...ya que no había trazas de que subiera al ring... ...y entonces fue por él... ...sangre chicana con los últimos alientos que le quedan... ...y el árbitro está cortando esa cabellera rubia... ...ah, pero parece que no ha funcionado... ...y entonces con la tijera... ...está cortando la cabellera... ...ahí vemos... ...el hilo de su máquina eléctrica... ...y entonces... ...esto va a ser al antiguo... ...a la izquierda todavía de sangre chicana... ...y todavía nos queda una lucha sensacional... ...por un campeonato mundial... ...después de esta... ...el figaro naturalmente toma su precaución... ...porque tendrá que ser a tijera limpia... ...el corte de pelo... ...ahí va... ...se la está jugando... ...porque usted sabe... ...la bofetada que le podría dar... ...con ese movimiento de manos... ...el árbitro tiene que quitarse... ...el peluquero también... ...sangre chicana está vengando... ...todavía lo... ...lo que hicieron con él al empezar la lucha... ...hay expectación grande en la arena... ...el peluquero quiere completar su trabajo... ...ahí recargado en la segunda cuarta... ...la escena es de dolego dramática... ...ahí está el peluquero cortando... ...hay que reconocer una hermosa cabellera... ...que tardará muchos meses en volver a crecer... ...y ahora ya... ...mansamente... ...humildemente y desde luego cumpliendo... ...con su palabra... ...de jugarse la cabellera... ...ya permite que el figaro haga el resto... ...ahí están las tijeras... ...es un luchador muy bravo... ...muy valiente... ...se la jugó cuando se aventó desde las cuerdas... ...a una distancia tan grande... ...una vez falló... ...y se estrelló estrepitosamente en el ring... ...la segunda vez cayó de espalda... ...y el golpe fue tremendo... ...ahí está cayendo la cabellera... ...y la gente está esperando naturalmente... ...que venga la lucha... ...una lucha por el campeonato mundial... ...entre... ...así que ahí está el figaro... ...haciendo los últimos cortes en la cabellera... ...ha terminado ya prácticamente... ...su labor... ...ahora sí ya está funcionando... ...la máquina eléctrica... ...y ahí está cortando los bucles... ...de este gran luchador... ...ha sido un valiente no cabe duda... ...claro... ...lo cegó el deseo de victoria... ...lo cegó el deseo... ...de vencer a un hombre al que odia tanto... ...y el que pierde la cabeza... ...en la vida... ...en los deportes... ...en cualquier aspecto... ...está completamente perdido... ...se ve... ...es impresionante la cara... ...así que ahí está el árbitro... ...haciendo el último trabajo... ...sobre la cabellera... ...y la lucha... ...ha terminado así... ...ha ganado sangre chicana... ...y este hombre se quedó... ...sin cabellera... ...pero desde luego... ...conservando su gran categoría... ...de gran luchador... ...y de gran valiente... ...arriba del ring... ...doctor Morales... ...gracias mi querido Pedro... ...uno... ...la tercia formada... ...por Pablo Puentes... ...en este momento... ...ingresa al cuadrilátero... ...Pablo Puentes... ...el satánico... ...el terrible... ...Danny Daniel... ...actual campeón mundial... ...de peso... ...sega incompleto... ...y allá al fondo... ...el espectro yurio... ...y bueno pues... ...estos tres luchadores... ...tienen pique... ...sobre todo... ...con sangre chicana... ...y esas rivalidades... ...de estos tres luchadores... ...precisamente... ...hace ocho días... ...sangre chicana... ...arracó... ...a Pablo Puentes... ...a EBS 1... ...ahí aparece... ...el tremendo... ...mocho Jota... ...ahí aparece... ...el tremendo... ...mocho Jota... ...mocho Jota... ...André Richardson... ...sangre chicana... ...arturo Casco... ...la fiera... y el mocho los primeros que le faltan a este hombre que desciende de vietnam esto se ha armado la pelotera no creo bueno vamos con miguel hinares no quedaron el silbatazo en los seis luchadores ya les comentaba desde el viejo pique que traen sangre chicana satánico MSU Arriba del ring MSU ESPETRO JUNIOR y como capitán de su mano satánico escucharon ustedes como capitán del bando rudo el campeón mundial de pesos el incompleto satánico la fiera y como capitán de su mano sangre chicana sangre chicana está está lastimado sobre la tarima de protección sin embargo se sube y ahí está haciéndole frente a esta cercia diabólica que forma MSU siendo el espectro junior y satánico el silbatazo y las acciones para esta primera caída una lucha que provee de ser sensacional emocionante y bueno pues parece ser que la gente se inclina sobre el bando formado por la fiera bochocota y sangre chicana sobre todo pues no olvida la traición de Pablo Fuentes de MSU se unió al dueto formado por el perro Aguayo y Fisman a la gente no le cayó bien eso y ahora está apoyando a sangre chicana que de eso esté pedido por Pablo Fuentes para que con rodillazos al corazón lo esté castigando en satánico y también espectro junior mientras tanto los socios de sangre chicana abajo del cuadrilátero también muy castigados ahora ingresa la fiera y se forma se forma esto que están ustedes viendo amigos sobre este cuadrilátero una batalla campal ninguno de los dos bandos está respetando las reglas de los relevos australianos esto se ha convertido ya en una campal y bueno pues al que quieren castigar se nota esa sangre chicana unos tirantes por parte del espectro junior y sangre chicana se ha rendido se ha rendido Andrés Richardson sangre chicana golpes a la espalda tremendos rodillazos de espectro junior y sangre chicana pide paz una caída que ha sido rapidísima pero no les dieron tiempo para nada a la fiera mochocota y a sangre chicana prácticamente pues no intervivieron el mochocota y la fiera hace algunos días le disputó el campeonato mundial de pesos el incompleto sangre chicana al satánico en una lucha que fue muy emocionante y en la que empataron con lo cual pues el satánico sigue en el trono sigue como campeón mundial de pesos semi completo luchas muy importantes que ha sostenido en los últimos días Andrés Richardson sangre chicana primero la cabellera de Pablo Fuentes CBS1 el viernes pasado el sábado la disputa al satánico del campeonato mundial de pesos semi completo de la versión RWA y empataron y el domingo tres luchas seguidas de gran importancia el domingo sangre chicana le disputó el campeonato al perro aguayo y empató también suena el silbatazo para la segunda caída y las cosas siguen igual adelante doctor Alfonso Morales gracias Miguel vamos a la escena cuando aparece por ahí el tremendo Pablo Fuentes reina ángulo inferior izquierdo el espectro el hijo del espectro el satánico la tercera diabólica esa tercia que en vez de tener aroma lavanda inglesa tiene aroma puritito sufre traen el demonio dentro este Pablo Fuentes reina no busca quien se la hizo sino quien se la pague este hombre el hombre del poco pelo ocho días se está cumpliendo hoy cuando perdió cuando perdió el pelo frente a André Richardson y aquí viene la respuesta la respuesta de todos son rudos todos son rudos no hay técnicos no hay limpios todos son rudos o sea limpios como el villano terceros como el mariano tenemos a seis de los peorcitos de la baraja de México allá aparece fuera del tapiz André Richardson que ese hombre ya es familiar en el suelo aquí va Pablo Fuentes reina patadas al estómago y le repite la dosis cuidado porque están castigando al Mochocota lo están mordiendo ojalá pudiéramos ir allá ojalá pudiéramos ir a ese acercamiento que bien valdría la pena porque le están abriendo la frente al Mochocota el del fuerte Sinaloa y como siempre ya va nuestro gran equipo técnico hoy desplazándose con una gran eficiencia el gran equipo técnico para que usted vea esta toma que se la merece el pobre Mochocota lo traen de frontera a frontera de norte norte a sur de frontera a frontera en vivo y a todo color a Mochocota para nuestros hermanos de habla hispana hoy tenemos a lo peor de la baraja rudos que si usted se los encuentra en la calle desde la otra esquina percibe que gran toma esta usted percibe el aroma azufre y siente que ahí viene el diablo no es que es satánico la fiera Pablo Fuentes Reina M Pablo Fuentes MS1 el hijo del espectro André Richardson sangre chicana y este Mochocota Pablito Fuentes Reina aquí tenemos a Mochocota en esto que es la escena mire que gran toma para que usted vea mire que gran toma y aquí bueno la fanaticada no está no está con lo que y ahora esto esto se compone escúchate esto es el despertar de la maldad y aquí Mochocota castigando con tirantes a los brazos Mochocota castigando al hijo del espectro André Richardson al satánico estrella al satánico aquí aparece Dani Daniel el satánico y aquí aparece Mochocota Mochocota con la frente abierta esa herida ya es fresca esa herida ya es fresca y no ha alcanzado a cicatrizar cuando de aquí se nos ha ido la imagen aquí aparece aquí aparece Pablo Fuente Reina fuera del tapiz Arturo Casco la sierra sobre el hombre que le quitó el pelo sobre el hombre que le quitó el pelo y ahora como se simbra Arturo Casco la sierra cuando están castigando al satánico ha sido una segunda lucha de Alarido y aún falta una una más de Cabellera contra Cabellera Cochis contra el hijo del enfermero haga usted haga usted su favorito y el hombre de Nuevo Laredo el de Paredón castigando a satánico Dani Daniel el de Paredón ha resultado triunfador el triunvirato de Mochocota Andrés Richard González Chicana y Arturo Casco la fiera que lleva ahí a Pablo Fuente Reina y esto hace ocho días como que no y le dice Pablo Fuente Reina como que si y aquí viene el hombre de Cosco Matepec Veracruz gracias doctor Alfonso Morales vámonos a la caída definitiva la tercera de esta lucha que ha resultado evotiva de principio a fin no hubo descanso para ninguno de los seis contendientes vean ustedes la forma en que está castigando la fiera al espectro junior ya con la máscara con la máscara rota y abajo del cordilátero la fiera encargándose de satánico y en el tapiz blanco sigue la patiza en pleno sobre el espectro junior el hijo de Toño Hernández sufriendo esta noche con el mocho cosa y la patada vean ustedes por parte de sangre chicana y abajo el castigo de la fiera sobre el satánico lo sube al tapiz blanco vean ustedes amigos abajo pablo fuentes se ve seguro castigando a la fiera pero ocho cosa se fija y allá va sobre pablo fuentes acciones por todo el cuadrilátero allá al fondo están castigando a pablo fuentes y sobre el tapiz blanco de rodillas satánico lo incorpora lo sujeta de los brazos la fiera para que lo castigue sangre chicana un foul un foul en este momento de sangre chicana eso ameritaba la descalificación sin embargo los referis no se dieron cuenta no apreciaron ese golpe ilegal por parte de sangre chicana en el centro del cadilátero castigando la fiera al espectro junior y parece ser que le quieren chutar o romper la máscara ingresa nuevamente a las acciones Pablo Fuentes pero es recibido por sangre chicana y hacia afuera con este derribe por parte de la fiera un foul tremendo golpe prohibido por parte de sangre chicana satánico y ahí va satánico incorporándose a golpear a sangre chicana también pero este golpe si lo vieron fue también un foul un foul que aplicó el satánico y que si dio Rangel y Eddie Palau y están descalificando a la tercia diabólica formada por el satánico MS1 y el espectro junior el golpe prohibido de sangre chicana el golpe prohibido de sangre chicana no lo vieron los referis sin embargo el segundo en la venganza del satánico ahí si observaron los referis y la descalificación y todavía será tiempo el mocho cota para castigar abajo del cuadrilátero al espectro junior y ahí está vean ustedes esta toma que realizan estos técnicos y lo estrella sobre el esquina del cuadrilátero le han quitado la máscara al espectro junior le quita la máscara el mocho cota al espectro junior y ahí está levantándola como un trofeo la lucha que fue pues hasta cierto punto rápida no hubo momento de reposo se dieron a llevar los seis compendientes todavía hay un cabazo patánico volviéndose de ese foul que le profiró sangre chicana la gente en todo momento estuvo con Andrés Richardson increíble uno de los rudos más odiados y en esta ocasión pues todo el público reviva que el área de la vez y se lo apoyó todavía sangrando de la frente el mocho cota pero con la cabellera del espectro junior con la máscara y esta cabellera que lleva anexa la máscara del hijo de Antonio Hernández el espectro junior ahí está levantando los brazos en señal de triunfo en mocho cota la lucha muy emocionante doctor Alfonso Morales no hubo descanso por parte de los seis contendientes se dieron a llegar de principio a fin y además Miguel es lo que se veía venir porque tenemos a los seis rudos por excelencia nada más faltó del ambiente de la cartelera independiente Fishman y el perro guayo pero hoy aquí estamos viendo a los seis máximos rudos de México cuando despiden a Andrés Richardson sangre chicana a mocho cota del fuerte Sinaloa y a Arturo Casco la fiera y no sería nada extraño que este Arturo Casco la fiera fuera por el desquite frente al satánico Dani Daniel lamentablemente mi querido Miguel Hinares estas son luchas en donde hay excesivo castigo y yo no sé si se sacara un censo cuánto tiempo Andrés Richardson sangre chicana ha estado de pie y ha estado sobre el tapiz fuera del tapiz sería interesante ver este tipo de estadísticas porque hoy por hoy Richardson es un hombre al cual la gente adora imagínate si fuera limpio año de 1945 donde el primer campeón mundial de peso medio fue Buscalio Buscalio y después vinieron cantidad impresionante incluso Enrique Llanes uno de los campeones y tú Tony Salazar fuiste campeón mundial de peso medio dos veces he tenido en mi poder el campeonato mundial medio el rayo de Jalisco también tuvo el campeonato mundial de peso medio en un par de ocasiones Ray Mendoza lo tuvo en tres ocasiones pero sin duda alguna Tony el luchador que más ocasiones ha ostentado el campeonato mundial de peso medio sin duda alguna fue el Rey Moro René Guajardo cinco veces campeón cinco veces campeón mundial de peso medio exactamente yo creo que uno de los mejores luchadores que ha tenido la lucha libre mexicana desde que se inició en México y aquí tenemos ya a fuerza guerrera que ha subido con su elegante zapatilla blanca acompañando al satánico campeón nacional de peso ligero aquí está no aquí está fuerza guerrera y el satánico máscara año 2000 y el gran Lismar que también sube con un elegante bata con un elegante bata japonesa y que se cuide y que se cuide porque ahí viene el gran Shintaro Koshinaka Koshinaka está ahí y está muy enojado Shintaro Koshinaka fue campeón de karate de el Japón y es el luchador que viene a retar a Lismar desde el imperio del sol naciente desde el sitio en donde ha triunfado enormemente el gran tamba aquí tenemos el cinturón este cinturón ya había pasado por manos del Jalisco ya había pasado por manos de Lismar ya había pasado por manos de Ringo Mendoza incluso el solitario también tuvo este campeonato el mismo cachorro Mendoza también fue campeón mundial de peso medio en una ocasión Enrique Llanes Carlos Lagarde no fue no fue campeón el santo fue campeón mundial medio Rolando Vera Gori Guerrero Gori Guerrero Tarzán López Tarzán López creo que fue campeón mundial welter pero de los medios Rolando Vera Guajardo Ringo Mendoza Sangre Chicana también fue el campeón mundial mundial cuando esto se está iniciando bueno están haciendo el anuncio oficial en donde el satánico Daniel López campeón mundial de la alianza nacional de lucha de la NWA está exponiendo su campeonato que le quitara exactamente a Lismar la fecha fue exactamente la última función de diciembre de 1983 la última función de diciembre de 1983 fue exactamente en diciembre el 2 de diciembre de 83 y Lismar salía al día después hacia el Japón hacia el Japón todo está listo y también está listo el marqués Don Pedro se obtiene mejor conocido como el mago muchas gracias doctor Morales haciendo muchos aspavientos paseándose como un pavo real tenemos al satánico que todavía en estos instantes es el campeón del mundo vamos a ver si lo retiene esta noche se recordará Lismar voló lo derribó cerca de las butacas quedaron noqueados cuando el referee contaba 18 segundos regresó el satánico no pudo retornar Lismar y automáticamente quedó como campeón del mundo el satánico destrucciones del árbitro vamos a ver qué pasa esta noche la expectación es enorme la expectación es enorme mucha gente lloró cuando Lismar perdió su campeonato mundial el hombre que fue al Japón y que regresó hecho un coloso de tierras de el sol naciente vamos a ver qué pasa aquí ahí sale Lismar inconfundible de azul oigan el grito Lismar 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 no hay nada muchas pintas y en máscaras dando instrucciones vamos a ver si hay toma de refere están estudiándose como dos fieras vamos a ver qué resulta aquí el candado cerca de las cuerdas ahora apretando fuertemente en su llave tenemos al satánico aprieta fuertemente el satánico ahí tenemos la contestación de Lismar la cruceta una clásica llave del judo que trajo del Japón la Uchigara aprieta fuertemente ahí trajo muchas llaves enriqueciendo su ya colección enorme ahora rectifica doble palanca los brazos satánico buscando la contrallave un hermoso cuadro este de lucha grecorromana un hermoso cuadro este ahí está el doble tirante es mucho muy fuerte el satánico el doble tirante lo grande de Lismar es que en un solo año alcanzó las grandes alturas otros luchadores 10 15 años a donde Lismar llegó tan rápidamente la palanca la pierna con torsión de tobillo la tijera corta una lucha clásica hasta ahora Lismar que está buscando la salida se volteó y mejoró su posición pero puede quedar para un medio cangrejo logró zafarse a final de cuentas pero cae otra vía y toque de espaldas olímpico un segundo estuvo a punto de contar el árbitro total nada el árbitro los amonesta que no pierdan los estribos que es lucha de campeonato mundial no es una lucha común y corriente ahí está Lismar la palanca la pierna con torsión de tobillo una llave muy dolorosa ese es el punto David nos dice Tony Salazar de el satánico los tobillos toque olímpico uno dos se estafó Lismar el árbitro vuelve a intervenir llamando la atención de Lismar se hace un medio candado volador aplicando la palanca una yegua voladora esta va a ser una lucha seca de poder a poder ahí está le saca a la pierna se saca simple Lismar inteligentemente tejió esa cruceta atacando justamente los tobillos de el satánico después va al candado aprieta fuertemente en su candado una posición no es el típico medio cangrejo pero le está dando la torsión una especie de semi quebradora también apunto ahí cosas que él trajo del Japón una ukiwasa el árbitro le pregunta al gran Daniel dice que está bien ahí está un derribe del satánico no hay nada para nadie todavía en esta primera caída las patadas voladoras de Lismar la gente le pide más mucha gente opina que Lismar no ataca y que se vuelve un poco pasivo es que él es un caballero adiva del ring y da mucho tiempo a que se reponga su rival hay cuerda sigue la acción de la primera caída por el cetro mundial en poder del satánico al candado el árbitro viendo en corto que no haya estrangulación ahí está el candado la contestación aquí está esta hermosa toma de lucha greco-romana de poder a poder qué maravilla de luchador es su nombre de goma no tenía salida pero Lismar la encontró un hash y brillantísimo va el candado el martillo aplicado por el satánico tirante martillo y tirante busque el toque de espalda uno dos el puente hermosamente realizado hermosamente el puente fuerte y después el cangrejo trata de alcanzar las cuerdas y este qué piernas qué piernas qué piernas del Isbar que está cediendo la llave está cediendo qué terrible agonía y cambia por rana cambió por rana está molesto no se explica todavía el satánico cómo se le salió y no solamente se le salió sino que lo estaba dominando la yegua voladora candado volador de lado posición difícil después la ukihuasa nada nada para nadie nada para nadie en la primera caída hay expectación grande en la arena uno de los grandes llenos de todos los tiempos en la arena méxico el geniecillo vuela y hace alarde de técnica de condición física de espectacularidad y hace la ukihuasa invertida por un instante parece que domina y aquí está preparando el Supré maravillosamente aplicado uno dos tres explotó la multitud cuando Lismark se apunta a la primera caída que sufre tan extraordinario ahí está el second y la gente entregada completamente algo le ha molestado al árbitro a algo le molestaba al árbitro y fue a la esquina mire usted cómo quedó el Supremo auxiliado por su second el Supré fue extraordinario ahí está el ring en el campo de combate a una caída está Lismark de recuperar el campeonato mundial el satánico está a dos caídas el silbato que se escucha doctor Morales adelante el doctor Morales lleva la emoción a ustedes mi querido marqués si usted trae esa esencia 100% internacional de la boutique del gran Tony Salazar que esto es un preludio de la gran emoción de la entrada de la primavera con esas flores silvestres el aroma a campo y un hombre que la está pasando mal es Salazar la está pasando muy mal Salazar Peli Pelerodes tú crees que la va a pasar por segunda vez pero además la pasa mal porque te imaginas el corte de pelo que le hizo son 25 kilos de diferencia y además es gran mérito porque manejar un hombre que pesa algo así como 117 kilos pues es sin duda alguna solamente grandes maestros como el gran Tony Salazar ex campeón mundial de la categoría de peso medio ese mismo campeonato que se está exponiendo y que este es el campeón número 63 cuando vimos ahí una especie no de silla eléctrica una desducadora y le vuelve a repetir se ve dominador este es el momento en que el gran Lismark debe de aprovechar Lismark debe de aprovechar este momento continuar con ese castigo porque el satánico es el satánico tres veces campeón mundial en la cara ahora le aplica una especie de candado si candado pero le agarró un brazo y parece que se está rindiendo el satánico el gran Davis dice que no si Lismark que ya fue campeón mundial de peso medio y que tuvo que renunciar al título nacional y que ahora está en poder de Jerry Estrada no aprovecha en este momento bueno ahí lo tiene que soltar porque está tocando está tocando lo tiene que soltar no sé si estés de acuerdo Tony pero ahí ese es el momento fino de la lucha porque ahí no debió dejar que el satánico tocara porque lo dejó que se recuperara claro que sí además debemos de recordar que el satánico es uno de los luchadores más inteligentes más oportunistas que hay en la lucha libre y en un despido de Lismark por ahí se le ve la oportunidad ese fue un error garrafal de Lismark Pedro un error porque el satánico lo llevó y tocando la cuerda hay que recordar que no se puede ni pegar con el puño ni sujetar por los cabellos ni tocar la cuerda y mientras él discutía con el árbitro se estaba reponiendo abajo del ring el satánico y me recuerda la cuenta larga de Dempsey contra Tune y que cambió todo así es así es debería hemos visto en el último mes a este Lismark fuera de su estilo cometiendo faltas sobre Herodes perdiendo la concentración es una pena por ejemplo que Lismark esté discutiendo porque está dentro de las reglas está dentro de las reglas él no tiene por qué discutir al oficial claro que no lo que debe hacer es no dejar llegar al satánico a las cuerdas para que tenga reposo bien y ahora vamos esta desnucadora esta llave en algún tiempo estuvo prohibido mi querido Tony porque es un martinete claro que sí no más que el tiempo para acá se ha vuelto a usar y las autoridades deportivas no han dicho nada de que siga prohibida son pocos luchadores los que le aplican en la forma que le aplican inclusive ha habido varios luchadores que han estado dos o tres años con las vértebras encima a causa de esta llave si mal no recuerdo Bobby Lee tuvo un problema de esta naturaleza cuando perdió la máscara con el santo claro que sí Bobby Lee el ángel blanco el espectro padre varios han tenido un problema ese con el martinete hace cuánto que no ves el martinete mi querido Pedro te acuerdas de Mendoza por poco le acaban la carrera aquí está aquí está exactamente lo que le costó a Lismar haber dejado que el satánico se le fuera las cuerdas aquí está y ya se lo habíamos apuntado ya se lo habíamos apuntado está ganando cuando vamos a ir a la repetición vamos a perder con el satánico hoy aspira al campeonato y creo que el satánico es el único uno de los pocos luchadores que ha tenido tres campeonatos tres campeonatos dos mundiales y un nacional a la vez uno de la NWA otro si mal no recuerdo de la WWF y era campeón nacional parece que es uno de los pocos Tony así es el satánico y Carlos de Lucio Lagarde fueron por el mismo estilo también hablar de Carlos de Lucio Lagarde es hablar del gran Carlos del señor de Hidalgo y el que les habla es el señor de Querétaro gracias doctor Morán parecía que no salía Lismar a la rana con esa perdió ya estaba ganado prácticamente el campeonato mundial por Lismar pero cometió dos o tres terribles no batadas discutir con el árbitro se repuso el satánico y los dos se ven bastante castigados ahora vamos a ver que hace Lismar el tirabuzón el tirabuzón brillosamente está aplicando el tirabuzón el geniecillo azul el satánico resiste la llave estoicamente Lismar caprieta cada vez con más fuerza cruce la espina dorsal pero resiste valientemente el satánico justamente un hombre infernal es el satánico por eso lleva ese nombre y se quita la llave de encima con este candado volador y ahora busque el toque de espaldas uno dos y por el tic de un reloj vea usted en que malas condiciones se encuentran los dos luchadores el que tenga la mejor condición física es el hombre que estará ganando será azul o será rojo a quien va usted Lismar lo caza con el tope lo repite el toque de espaldas uno dos dos solamente se le escapó reconquistar el cetro mundial por el tic de un reloj Dempsey dijo cierta ocasión they never come back o sea se van para no volver muy difícil reconquistar un campeonato lo está buscando Lismar lo impulsa y se lo lleva con la rana y después un puente haciendo gala dos segundos otra vez que cerca ha estado Lismar de reconquistar el campeonato mundial ahora se arrastra angustiosamente se repone también el satánico que es un toro bravo de Miura y se lo lleva y la rana es uno dos a punto de contar el tercer segundo y se golpeó la cara el satánico está muy golpeado Lismar que está muy lastimado vamos a ver a final de cuentas qué pasa aquí ahí se arrastra ahora a estrellar en la unión de las cuerdas lo prepara ya no puede pero Lismar desperdicia otra vez segundos el tope y el vuelo sensacional 1 2 2 en un vuelo pero abajo perdió el campeonato mundial Lismar las espaldas están planas pero Lismar no puede incorporarse Lismar que está muy agotado cuál considera usted que esté en mejor condición física de los dos el azul o el rojo como un toro carga lo bota y va a volar allí perdió el campeonato mundial Lismar está muy lejos está muy lejos vuela y se repite la escena y se repite la escena 1 2 no pudo regresar Lismar que en la otra ocasión regresó usted recordará el satánico vamos a ver el conteo continúa si ninguno regresa el satánico sigue siendo el campeón del mundo parece que el satánico angustiosamente regresa Lismar que está muy lesionado Lismar se repone rápidamente y regresa Lismar regresa el satánico auxiliado por su seco en forma ilegal y ahí están los dos ahí están los dos como dos gallos de pelea fuerza guerrera ilegalmente lo auxilió el padre volador vamos a ver 1 2 2 2 segundos ahora las espaldas estaban planas de Lismar pero el satánico no puede levantarse el drama tremendo de la lucha libre el hombre contra el hombre desde los tiempos de las cavernas vamos a ver qué pasa aquí ahí es el árbitro ahí se arrastra y le aplica la de a caballo la llave clásica del santo que rindió a tantos hombres en su carrera Lismar la resiste Lismar resiste la llave prácticamente es una llave mortal porque crujen todos los huesos en la espalda de Lismar oigan a la multitud heredando el grito del santo y el apoyo de la multitud un esfuerzo grande el espíritu renace cuando lo apoyan cerca de 20.000 espectadores las espaldas planas 1 2 y de pronto reaccionó reaccionó el subconsciente el refiere contaba ya dos segundos ahí se levanta Lismar las patadas voladoras las repites todavía tiene alientos para las patadas voladoras y aquí vamos a ver la zapatía del gran Richard Romero esto será histórico la zapatía la zapatía el toque de espaldas ahora uno los dos los dos los dos y creo que el satánico vamos a escuchar la opinión de Tony Salazar hay toque de espaldas de los dos claro en este caso es un empate y sigue siendo campeón el satánico esa es nuestra opinión pero queríamos que se las diera a ustedes el gran Tony Salazar los dos estaban con las espaldas en la lona así que el refiere contó para los dos como la lucha se empata doctor Morales el satánico sigue siendo el campeón del mundo y este es el segundo empate en una lucha de apuestas para Lismar porque hay que recordar que cuando él expuso la máscara en contra del faraón también fue un empate entre el faraón y él y es el segundo empate consecutivo en este año de 1984 desde Lismar levantando en la diestra a el satánico y ahí le van a aplicar el cinturón merecidísimo al doctor al satánico y decimos doctor porque su nombre se deriva de el satánico doctor no que es como se originó su nombre este hombre que reiteramos es el campeón número 63 Ray Mendoza el rayo de Jalisco Gori Guerrero Tony Salazar Cachorro Mendoza Gus Calio el rey Moro René Guajardo pasando por el solitario pasando por el perro aguayo son algunos de los grandes luchadores en esta división de la categoría de la categoría de peso medio han brillado con singular alegría que han brillado con un enorme talento con una impresionante tenacidad bueno yo creo yo creo que el satánico hoy demostró del por qué es uno de los campeones más consistentes en esta división en esta división en donde tiene retadores por ejemplo en el plano nacional historia de la lucha libre que data desde el inicio del perro guayo ha habido luchadores que son sinónimo de entrega y sinónimo de calidad y este hombre ha sido cinco veces campeón nacional de la categoría de peso completo y le ha sido fácil al Alcón Ortiz ser luchador y ser constante y ser cinco veces campeón muchas gracias por decir eso quiero mandar un saludo a todos mis amigos a toda la persona que habla español y claro que no ha sido fácil ha sido una labor como dice una labor de entrega de gimnasio de superación y traigo muy buena condición física ahora para tratar de ganarle porque el señor es un muy buen campeón y voy a tratar de superarlo si supero a un señor campeón quiere decir que puedo ser un buen campeón además usted trae una buena condición física y trae un excelente un excelente auxiliar hoy hoy por hoy uno de los mejores luchadores técnicos como lo es el Gran Cochis un gran amigo a mí un buen luchador yo he aprendido mucho de él y creo que siempre que salimos a ver a nuestros compañeros luchar aprendemos de todo y estoy muy nervioso pero yo quiero dedicarle este campeonato a toda la gente que habla español bien Gran Cochis como siempre es muy grato que van a trabajar directamente sobre este 100 caras que es un luchador alto bueno vamos a tratar de que yo le voy a tratar de apoyar al halcón en que le luche más porque es mejor luchador que 100 caras o sea que vamos a ver una lucha técnica al ras del piso prácticamente nosotros vamos a tratar de hacer que sea una lucha técnica y yo voy a tratar y yo voy a tratar de apoyarlo lo más que pueda ir y si usted lo dice estamos ciertos que van a salir adelante muchas gracias a todo el público gracias Marqués vamos contigo a las alturas cuando esté el anuncio oficial por el campeonato nacional de peso concreto lucharás a dos caídas de tres sin límite de tiempo dos de tres en la esquina con 95 kilos el retador Alcón Ortiz retador Alcón Ortiz el actual campeón 100 caras el actual campeón 100 caras vendedor del Alcón Ortiz todo listo escuchamos que quizá habría una lucha técnica científica mucho de judo que es defensa personal mucho de lucha greco-romana que fue el nacimiento de este deporte muchos siglos antes de la era cristiana aquí sale el silbato vamos a ver la juventud contra la experiencia cuerda pues parecía que iba a ser científico esto pero si encaras está sintiendo de otra forma el viejo pique que hay con Alcón Ortiz ustedes ven las acciones de esto que es la primera caída y esto no me parece que vaya a ser muy técnico ni muy científico a menos que Alcón Ortiz imponga su estilo y esto no me parece que va a ser y esto no me parece que va a ser 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 la fuerza que va a ser